Hola mis chulas y mis chulos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ashley y si esta es tu primera vez aquí, espero que te suscribas en la parte de abajo y si no estás suscrita, suscríbete y estés seguro de darle a la campanita para que te notifique cuando pongas videos nuevos de ahora en adelante estaré tratando de filmar bueno, filmar no, estaré tratando de grabar videos en español la mayoría serán tutoriales, pero si deseas que haga una reseña o si deseas que haga mi rutina de maquillaje, mi rutina básica maquillaje para principantes, cualquiera idea que tengan en la mente comenten en la parte de abajo y yo con mucho gusto, si me interesa lo haré y si tengo el tiempo, verdad, así que espero sus comentarios y si no me siguen en mis redes sociales, en mis redes sociales mi nombre es Makeup Artist 27, lo pondré en la parte de abajo y está también en la descripción de la parte de abajo para que me sigan, para las que no me siguen tengo Facebook y Instagram y hoy estaré haciendo un pequeño maquillaje para el mes del amor de la amistad que es el mes de febrero bien básico, le quiero poner como un poquito de glitter, brillo pero va a ser bien básico, bien sencillo y estaré usando esta paleta de Nude ya yo le di una reseña a esta paleta así que si no la han visto, dejaré el link ahí en la parte de arriba así pueden ver los swatches y pueden ver todo sobre la paleta, pero va a ser un maquillaje bien simple con esta hermosa maleta que es bella para los que no la han visto esta paleta es de Huda Beauty creo que el costo es $65 dólares por ahí así que si viven en Estados Unidos la puedes conseguir en Sephora HudaBeauty.com no sé si esté disponible para otros países pero en Ebay, a veces la puedes conseguir en Ebay o en Amazon, depende porque hay gente que las compra y después las revenden pero no sé pero de seguro Sephora y HudaBeauty.com pero hoy quiero hacer un maquillaje con esto bien rapidito vamos a estar cogiendo la mayoría de mis brochas son de Morphe brushes algunas son de Ipsy o de Luxy pero pero usualmente siempre te digo el número de la brocha así que hoy no sé qué es lo que estaré haciendo pero quiero hacerme como un cut crease así que veremos a ver cómo sale esto mira pues esta brocha que tengo aquí voy a tratar de usar las de Morphe pero son tantas esta es Morphe RG24 y es como una brocha simplemente que se usa para el blending para difuminar pero mi Spanglish por eso es que no graba español porque es que yo me voy en Spanglish pero aquí le vamos a ver si me recuerdo de todas estas palabras que digo en inglés vamos a empezar con un número un color básico para hacer para setear para setear to set no sé para sellar ok para sellar usualmente usualmente uso un color clarito puede ser el de que se llama este que está aquí o este rosita que está acá o este que está aquí que es como un browncito cremita pero vamos a sellar este que está aquí que es bare es como un blanco tirando casi a crema ya yo me puse mi primer no sé cómo se dice primer en español ayúdenme pero vamos a sellar vamos a usar vamos a usar este color que está aquí que se llama bite bite que es como un púrpura sí es como un púrpura eso como un violeta o púrpura pero no sé cómo le digan ustedes vamos a usar el mismo brush o no vamos a cambiar para uno menos fluffy este que es como un poquito más tiene un poquito más de puntita y este es de morphe m412 y esto lo pueden conseguir en cualquier elf a lo mejor lo tiene otra compañía wet and wild tiene buenos brushes para las que quieran un poquito algo más económico y lo que voy a hacer es que lo vamos a poner en el crease cuenca creo que se dice dígame en cómo se dice porque no sé y lo vamos a estar trayendo hacia el frente lo ven y quiero que lo traigan hacia arriba como si fuera algo más para allá para allá vamos a hacer algo púrpura rosa bien bonito y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo vamos a coger uno casi casi igual pero un poquito más pequeñito ven menos un poquito más finito y este es morphe m411 y vamos a coger lo que es este rosado que está aquí un rosado bien sencillito lo que vamos a hacer que lo vamos a poner en la parte de arriba para difuminarlo junto con el otro y lo mismo estaremos haciendo en el otro ojo ahora lo que vamos a hacer es un poquito de cut crease vamos a ver, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer yo solamente uso yo solamente uso el de Huda Beauty y me sigo voy a usar este voy a usar un concealer un corrector usualmente usan corrector para un poquito de cut crease y voy a usar este que es de Makeup Revolution y este lo pueden conseguir en Ulta Makeup Revolution y esta brochita es una brochita plana esta es de Urban Decay no tiene número dice Shadow pero es un poquito plana y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un poquito de cut crease yo no soy experta todavía sigo practicando con todos ustedes porque de verdad que no soy experta y empezamos desde al frente y lo vamos extrayendo hacia arriba y lo vamos extrayendo hacia arriba y lo vamos extrayendo hacia arriba algo así no sé si pueden ver en el efecto ahí qué vamos a hacer vamos a usar nuestros deditos porque vamos a estar usando estos brillitos aquí no lo ven y vamos a usar este que está aquí que es como un rosado perlado son como unos brillos reflectores algo así se dice que se llama reflective shadows como unos shadows son unos tres o cuatro pero no eso no lo vamos a usar porque es muy clarito hay otro más acá arriba este es un poquito más rosadito es el que quiero voy a ver cómo se ve con el dedo primero y vamos a colocarlo aquí al final creo que tendré que usar un poquito de vamos a usar este tengo aquí un brush que es de no sé qué dice ahí a la mar a la mar creo que dice perdón este es el que vamos a usar perfecto lo que me gusta hacer es remojarlo yo lo que uso es spray de sellar este es de l'oreal infalible y le pones un poquito al brush y lo usas con ese que está ahí perfecto que lindo y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar de este sí que de brillo este rosado aquí que es con brillo no sé si funciona yo voy a usar el cp el esto porque es más fácil para el co-crease y vamos a un poquito yo les dije que haría un poquito de brillito en este vamos a colocar un poquito de oro este que está aquí con el mismo brush porque es un brush bien planito y puedo entrar a donde quiero ir aquí me encanta me encanta me encanta qué lindo bueno bueno lo que voy a hacer es que voy a grabar este ojo ahora y regreso bueno ya regresé y le hice como un liner arribita y ahora lo voy a hacer en este lado esperemos que me salga y estoy cogiendo este liner y estoy cogiendo este liner que es como un medio dorado oro pero clarito es de ultra y es el color comet así que hay que dejar hacerlo bien delicado entonces lo que vas a hacer es seguir esa misma línea que hiciste del crease y con esto que es bien finito como una puntita lo vas a llevar hacia arriba lo que vamos a hacer ahora ahora voy a ponerme la base vamos a ver que base vamos a usar una base voy a poner una base vamos a usar esta vamos a usar esta de NYX que es la más reciente que ellos tiraron este es el morphe S6 que es como que así redondito pero es como durito ¿ves? así que vamos a usar esta vamos a ponernos primer primero que nada vamos a usar un primer si no tienes primer puedes usar una crema moisturizer tienes que ayudarme con estas palabras voy a usar este de Smashbox y vamos a colocarlo en la cara yo me hice mis cejas pero para las que quieran un tutorial de eso me dejan saber sé que las cejas son lo más complicado de ser yo todavía batallo con ellas pero eso es mucha práctica mucha mucha práctica bueno ahora vamos a usar el NYX con este y vamos a colocar como 3 pompitas y justamente lo que ya hago es que me lo coloco 1, 2, 3, 4 y en forma circular ok y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a colocarlo así Usualmente lo coloco así Otra gente lo coloca en diferente Y ahora con una... Vamos a usar esta chiquitita que está por aquí Que parece que ya la usé con concealer Lo que vamos a hacer es Con una esponjita La colocas así ¿Ustedes ven eso? Mira que buena es ese concealer Vamos a poner un poquito más Más arribita Me encanta Vamos a hacer lo mismo Con esta Bueno Ya me puse No sé por qué estoy poniendo otra vez Creo que se me apagó la... Se me apagó la cámara Porque tenía... Pero vamos a usar este... Este brocha es de Luxie Y se llama Luxie 249 Es como una brocha como de sombra Pero es perfecto porque te queda ahí Y vamos a usar este... Este que está aquí rosado Y lo vamos a colocar en la parte de abajo Voy a terminar el resto de mi cara Y volvemos ¿Ok? Bueno Ya regresé Me puse ya el contorno El... El... ¿Cómo se llama? Se me olvidó El contorno El blush Se me olvidó El rubor Rubor Eso es Rubor Bueno Yo hace tiempo No uso iluminador de Colourpop Así que vamos a utilizar Este iluminador de Colourpop Que es como rosadito Se llama Tease Cake Está aquí Le dejo el nombre Tease Cake Se llama Y es bien, bien bonito Quiero usar compañías que sean bien económicas Así que ustedes saben muy bien Que esta compañía es súper económica Y lo que vamos a hacer Yo lo voy a usar con el dedito Voy a poner un poquito de sellador en mi dedito Y vamos a usarlo así Porque pienso que queda un poquito mejor No veo Voy a cambiar la brochita A ver cómo se ve con la brochita Esta brocha es de Morphe Y esta es la E61 Y vamos a verlo así como si fuera un espejo Oh my goodness Oh my goodness No sé si lo pueden ver ahí Pero es bien rosadito Bien bonito Espero que lo estén viendo Que se fijen Uy qué bonito Me encanta Este iluminador queda súper precioso Es que miren eso Precioso Precioso Como es rosadito Se ve bien bonito Ay que eso rimo Vamos a poner el El lineador Este es ro Este es negro Cualquier lineador negro que tengas Wow Ya yo me iba a ir sin ponerme más cara Vamos a usar Voy a usar esta que está aquí Que esta ya la compré hace un par de meses La compré en descuento Ahí está En Wild Se llama Mega Volume Vamos a usar esta Ya este es el look final Ahora sí Vamos a sellar el maquillaje Con este spray De L'Oreal Lo sacas Y ahora sí Este es el look final Bien bonito Bien dramático Yo dije que iba a ser sencillo Pero no termino siendo sencillo Pero es algo básico Que se puede hacer No tienes que hacer el co-crease Eso es si quieres Pero es bien bonito Vamos a terminar Este Por si quieren pregunta Este lipstick Es de Colourpop Y este es el nombre Zipper No sé si está disponible Porque Bastante De hace bastante tiempo Yo tengo que Mirar todos esos Colourpops Y a lo mejor Hay unos que ya no sirven Que están secos Porque en verdad Que llevo años Comprando Colourpop Es una de mis favoritas compañías Y definitivamente Ese lipstick Queda bello Yo estaba indecisa Que decía Coger algo rosa Y decidí Coger algo Violeta Bien dramática Pero quedó bien bonito Este maquillaje Me encanta Bien bien bonito Ahora lo que voy a hacer Es que como siempre En todos mis videos Yo les acerco El maquillaje Así lo pueden ver Así que Vamos para eso Pero nada Espero que les haya gustado Este tutorial Estoy bien bien feliz De hacer videos En español Para ustedes Así que Si quieren Otro maquillaje Díganme Que colores desean Si quieren algo básico O si quieren algo Más dramático Yo trato de hacerlo dramático Casi nunca Hago cosas dramáticas Esto es algo Que yo nunca he hecho En mi canal Un Colourpops Así Y de verdad Que quedó Bien bonito Me encantó Y si Espero que les guste Este video Y no se olviden Suscribirse Y dejar sus comentarios Los veo en la próxima Recuerden que Estaré subiendo videos Cada semana En español Así que Uno por semana Por ahora Así que Los veo en la próxima Besitos Y díganme ¿De dónde me visitan? En la parte de abajo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!